...por diferentes países de Centroamerica y Sudamerica. ...cantando y predicando y dando conferencias y grupos pequeños. Así que una vez más estoy en Checa con ustedes a través de la tecnología. Y a través del canto quiero poner el fundamento del mensaje en esta mañana. ¿Puedes repetir, Camilo, por favor? Sí, pondrá el fundamento. Este cantico es el fundamento del mensaje en esta mañana. Espero puedan ver todos la pantalla, la letra, para que puedan entender lo que voy a cantar. Sí, podemos ver. Perfecto. Dúfame, que todos nos veremos en el ejemplo de esta canción. Espero puedan escuchar la letra y la melodía. Dúfame, que podáis escuchar el texto y la melodía. Dúfame, que podáis escuchar el micrófono. ¿Están? Dúfame, que podáis escuchar el video. ¿Están aquí? Que anhelaban escuchar, pero pasaste en medio de ellos sin mirar atrás, y tú eras esa un mal lugar. Son más de los que puedes recordar, más de los que podrás llorar si los pudieras ver una vez más. Son muchos más, porque algunos ya no los verás, los que en la muerte descansan no están, los que han perdido su oportunidad. Tal vez tú eras esa luz en medio de la oscuridad, tal vez tú eras el consuelo que anhelaban escuchar. Pero tú ibas tan apresurado a algún lugar, y tú eras esa última oportunidad. Tú eres la luz, la luz del mundo, que alumbrará a todos los hombres con la gloria de Jesús. Tú eres la sal en esta tierra, y mis palabras al mundo enseñarán. Quizás no es el momento ni el mejor lugar, pero tal vez es la oportunidad de compartir a otros la verdad. Amén. Amén. Gracias. Amén. Espero hayan entendido un poco la letra. Tú haces que un poco pidió el texto. Ok, déjame detener acá un momento. Muy bien. En esta mañana vamos a estudiar un tema poderoso, Rado. Puedes repetir, por favor? No, escúche bien. En esta mañana vamos a estudiar un tema poderoso. Dnes vamos a estudiar un poco la letra. Así que Jana me ha dicho. Jana mu ha dicho. Que ustedes son un grupo y unos amigos que estudian mucho. Jana mu ha dicho, que ustedes son un grupo y unos amigos que estudian mucho. No la vayan hacer quedar mal. No la vayan hacer quedar mal. Jak to proszę un momento. Dúfame, que Jana son realmente, Podcast. No la hagan quedar en vergüenza. Solo por un momento quisiera comprobar, si tienen Biblias, puedo verlos en pantalla. Actíven cámaras. Actíven cámaras y muestra, si todos tienen Biblias. Ok, veo a Jana con su Biblia, rado también con su Biblia. ¿Quién más? Nuestra, si ve, a quien mu muestra. Están tímidos hoy. Si se han víte. No tienen cámaras. Ok, Carolina, muy bien. Carolina, todo bien. Ok, aquí también Martina. Miriam, muy bien, muy bien. Milán. Adiós, Dr. Milán, muy bien. Andy, Biblias. Hola, Andy. ¿Más Biblias? Andy. Vamos a usar mucho la Biblia esta mañana, así que vamos a necesitar que la tengan. Vamos a estudiar un tema que para mí nos presenta la esencia de Dios. Entonces, vamos a estudiar un tema que para mí nos presenta la esencia de Dios. Quiero preguntarle algo a Jana. Sí. Jana, vamos a hacer algo. No voy a presentar diapositivas en este momento del sermón solamente cuando use la cita de Helen White la proyecto. Sí, no hay problema. Ningún problema. Perfecto. Muy bien. Entonces lo necesito concentrados. Vamos a orar. Máme se concentrova a ideme se modliť. Bien. Vamos a orar rado, entonces traduce la oración. Perfecto. Ok. Gracias. Muy bien. Oremos. Maravilloso Padre y buen Dios. Náš drahý, úžasný Otec a dobrý Boh. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. De estudiar tu palabra libremente. Gracias por la tecnología. Gracias por la tecnología. Que nos une. Która nos spája. Y en este día de sábado. A v tomto sobotnom dni. La Iglesia del Cielo. Sa Církev o Církev Niebesca. Se une con la Iglesia de la Tierra. Sa Církev Niebesca spojí so spozemskou církou. Danos doble porción de tu Santo Espíritu. Daj nám dvojú tú dávku. Daj nám dvojú tú dávku. Dvojho Sveteho Ducha. Habla nos a través de tu palabra. Hovor nám skrze tvoje slovo. Y perdona nuestros pecados. A odpúznam naše hriechy. En el nombre de Jesús. V mene Ježíša. Amén. 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 La Iglesia de la Iglesia es el título del mensaje en esta mañana. Títul dnešnej témy, alebo dobrej správy, je Vzdájte mu slávu. Antes de ir con el primer pasaje biblico. Pred tým, ako pôdeme na prvý verš, ktorý budeme študovať biblicky. Quiero hacerte una pregunta. Vám chce položiť jednu otázku. Quiero que me ayude. Chce, aby sme mu pomohli. Ok. Una palabra que describa tu charakter. Andy, Jana, Martina, Lida, Martín. Chce od nás, aby sme mu povedali jedno slovo, ktoré opisuje náš charakter. Así que, para hacértela más fácil. Aby nám to uľahčil. Voy a empezar con Radovan. No, yborne. Začne so mnou. Perfecto. Radovan. Una palabra que describa tu charakter. Una sola. No me vayas a dar dos ni tres. Sure, a ver. A ver, a su, a... No sé. Déjame pensar un poco. Tímido. Tímido, sí, sí, tímido. Tímido. Ok. Muy bien. Quien más quisiera decir una palabra que describa su charakter. Kto z vás by ešte chcel povedať to jedno slovo, ktoré opisuje vaš charakter? Feliz. Igososo. Feliz. Jana, Feliz. Ok. Jana je šťastná a raduje sa. Perfecto. A Andy, una palabra que describa tu charakter. Activa el micrófono porque no leo labios. Andy, že máš povedať slovo, ktoré ťa opisuje a activovať si mikrofón, aby ťa počul. Unoslovo je těžké. Pozitivní. Lástavá. A negativá. Amorosa. Perfecto. Ok. Martin. Martin, teraz ty. Pohodlni. A ti? Komodo. Pohodlni. A Rlyvina? Komodo, komodo. Ok. Feliz. No, el dijo komodo, komodo. Ah, ok, 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 ok. Muy bien. Una persona más, pode ser Marek o Lida. Ešte jedna osoba Lida, alebo Marek, alebo ješte někto z vašich. Una palabra que describan su charakter. Ve jedno slovo, které opíše váš charakter. Lítrovali. Lítrovali paciente, alebo... Paciente. Paciente. Per servir. Ok, muy bien. Todos tenemos algo, que nos describe o nos identificamos. Všetci máme niečo, čo nás opisuje a čo nás identificuje. Así que cada uno allí en su casa ha pensado esa palabra que lo describe. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Ok, cortesí, zjavenie Jána, capítulo 14, versículo 7. Así que la duración del mensaje depende de cuán rápido buscas en la Biblia. Así que la hora, que estamos preparando este tema, závisí en la Biblia. Así que zjavenie Jána, capítulo 14, versículo 7. Vamos a oír a Andy leer Apocalipsis 14, versículo 7. Andy, jak moces, aby si nám prečitala tu pásaž. Díky. Díky. Apocalipsis 14, versículo 7. Nos habla del mensaje del primer ángel. Apocalipsa 14, versículo 7. Nám hovorí o správe prvého aniela. Vamos a estudiar el primer verbo o imperativo. Budeme estudiar prvé slovo v tomto verzi. Dadle gloria. la biblia declara la biblia declara que cuando el hombre fue creado fue coronado de gloria biblia dice que cuando el hombre fue creado fue coronado de gloria hebreos capítulo 2 versículo 7 yo creo que aquí todos están dispuestos a participar así que voy a pedirle a a a a martina así que voy a pedirle a que le pude a que le pude a a ver si lo pude a que le pude a que le pude a que le pude a que le pude a la tía activa su micrófono y nos lee hebreo 2 7 a que si activo la micrófono a que le pude a que le pude a que no Perfecto. La Biblia dice, que cuando Dios creó el hombre, cuando Dios creó el hombre, lo hizo un poco menor que los ángeles, y lo coronó de gloria, a coronoval a la gloria. De esta manera, Martín, el hombre salió reflejando la gloria de Dios, pero cuando el hombre peco, pero cuando el hombre desapareció, la gloria desapareció. Romanos capítulo 3, versículo 23, versículo 23. Y lo va a compartir con nosotros Sanka. Aby Sanka ho s nami, aby ho Sanka prečitala, s nami sdielala. ¿Qué dice Sanka? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aby nos Sanka prečitala. ¿Zuzi? ¿Rozumiela si? Nosotros decimos Sanka. ¿Zuzi? ¿Si tam? Ella es tímida también. No quería yo. Es tímida o los escuchándose. Ok. Bien. Pueden leerlos allí. Yo voy a leerlo en español. Él nos lo prečita en español, ¿no? A yo prelozco. Por cuanto todos pecaron, están destituídos de la gloria de Dios. Cuando el hombre fue creado, fue coronado de gloria. Pero cuando el hombre peco, esa gloria desapareció. A slava zmizla. Rapidamente vamos al último libro del Antiguo Testamento. Malachía, muy bien. Malachías capítulo 2. Malachías capítulo 2. Versículo 2 y 3. Malachías capítulo 2, versículo 3. No, versículo 2 a 3. Hermana Jana. Tu vas a leer la lectura. de leerlos aquí, Malachías capítulo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 6. Malachías capítulo 2, versículo 3 a 2. Neuposlechnete-li a nozlojíte-li v srdci, ¿Qué es lo que te ha dicho? Vykypnú lejno na tváře vaše, lejno obětí vašich, takže vás zachvátí k sobě. Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Víte se opýtáte? ¿Es un pasaje fuerte? Es un pasaje fuerte. La Biblia dice, que si no decidimos de corazón, když se nerozhodneme srdcom, dále gloria a Díos, a su nombre, když se nerozhodneme srdcom dať Bohu slávu Jeho ménu, On prekliaje naše požehnánia. Jovene i amígos, chcete, aby jsme pochopili důležitost aby jsme pochopili důležitost, aby jsme porozumeli slávě Boží. Alávado se a Díos por Jis. Poženání bude Pán Boh pre Ježíša. Porque perdíme důležitost. Alebo tak bychom to spolel. Vďaka Bohu za Ježíša, lebo jsme stráčili slávu. Ale tým, že Kristus přišel na tento svet, priniesl znovu slávu Božiu. Ježíš 1, versíkul 3. Židem 1, versíkul 3. Židem 1, versíkul 3. Ježíš 1, versíkul 3. Vyložitá 1, versíkul 3. Budeme čítat prvů čas, či z třetího versíkul 3. Židem 1, versíkul 4. Ako reučitá 1, versíkul 3. Židem 1. Vyložitá 1. Židem 1, versíkul 3. Židem 1. Židem 1. Židem 1. Židem 1. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Hebreos 2.9. Ahora. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra. Pregunto, pregunto. ¿Esta gloria que tuvo Jesús permaneció como hombre o como Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? La gloria que tuvo Jesús, de la cual habla Hebreos 2.9. ¿Para que habló Jesús? ¿Para que habló Jesús? ¿Para que habló Jesús 2.9? No piensa que es como hombre. Claro que es como hombre. Porque aquí dice ese pasaje, si usted lo sigue leyendo, dice que fue a causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y eso fue como hombre. ¿Para que habló Jesús? Sí. ¿Para que es así? ¿Para que habló Jesús, de la gloria de Dios, dijo lo siguiente? ¿Para que habló Jesús? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículos 22 y 23. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Quiero decirles que esta es la oración más poderosa que tiene la Biblia. Si tú la lees con oración. Como? Si tú la lees con oración. Cuando la lees con oración. Nunca más va a orar igual Versículo 21 y 22 Martin Martin, por favor, versículo 21 y versículo 22 Amén Chce, aby ste si uvedomili to, čo Ježíš hovorí Alebo pozreli sa na to, čo Ježíš hovorí Que la gloria, que el Padre le dio Že sláva, ktorú mu Otec dal Los hace a ellos dos Uno I hroby dvoch jedno I esa misma gloria A tá ista sláva Une al pueblo con Dios Y entre sí A tá ista sláva Spaja Boha S narodom, alebo s jeho ľudom Tak, s jeho ľudom Aún no somos Uno Pretože, vlastne, ešte ten ľudom Nesme jedno Era necesario Bolo potrebné Que Cristo trajera nuevamente La gloria Bolo potrebné, aby Bolo potrebné nevyhnutné Aby Cristo zase priniesol slávu Božiu Para dársela al hombre Aby ju dal človeku Pues el hombre ya no tenía gloria Para dar Pretože, človek už Jadnu slávu niemal Porque todos han pecado Pretože, všetci zrešili Ahora bien Pregunta para todos Y aquí me van a contestar Una, dos o tres personas Teraz se spýta na všetkých A odpovieme mu Dvaja, alebo traja Como se puede recibir La gloria de Cristo Ako môžeme prijať slávu Christovu To je ta otázka Atreves, a verle Porque la gloria Son emociones Y pensamientos Atreves de que? De verle Cuando vemos A él Ok Muy bien Puede traducirle eso a No, ya no, vlasti povedala Že que vidíme Ježíša Keď vidíme Vlasti vďaka niemu, nie Tak si to chcela povedať Že ho primeme, že ho vidíme Que más? Cómo más podemos Recibir la gloria de Cristo Ako ešte sa da prijať Jeho Christová Ta Christová sláva No sean tímidos Nima mesajá ambit No es un sermón Quiero conversar Quiero conversar Že ho vidíme Že ho vidíme Že ho vidíme Že ho vidíme Ako? Že ho vidíme Že ho vidíme Že ho vidíme Andy dice Že ho vidíme Cuando Christová Está en nosotros O estará Estará en nosotros Kando hola Že ho vidíme Že ho vidíme Ok Že ho vidíme Že ho vidíme Una persona más Cómo se puede resumir La gloria de Cristo Že ho vidíme No to povedal Ok, ok Un ejercicio Dame si Un ejercicio Si Como pueblo adventista Yo les pidiera Un versículo Ako Nás Svetkich adventistov Adventistickí lud By chcel Nás Oprostit O jeden vers Un versículo Que conteste Esta pregunta O jeden vers Który by Odpovedal Na tuto Otázku Ya que somos El pueblo Del libro No el pueblo De las películas Por favor Otra vez No el pueblo De las películas No, el pueblo Del libro Entonces Cómo puedo recibir La gloria de Cristo Con un versículo Que me conteste Esta pregunta Aby somos Odpovedali Tu Otázku Ako prijatok Istovo Slavo Verso Jednim versom De Biblia Vamos Todo buscando En su Biblia Dilo rado Todo buscando En su Biblia Está concentrado Está concentrado rado ¿Qué versículo Mensajarían? Isaías 4 Cuando encuentren un pasaje Pueden activar su micrófono Isaías 4 5 22 Isaías 5 5 Isaías 45 22 Voy a leer en Česko Budu to číst Český A tam je napsané Obraťte se ke mně A budete spaseni Veškeré Dálavy země Ok Allí Isaías 4 5 Habla de una nube 4 5 22 22 Tornará 45 22 Aha 45 22 Tornará a mí Y Puedes salvar Puedes Eras salvada Todas La tierra Ok Tornará a mí O Mira a mí Y Vuelven a mí Para que todos Séran salvos Todos Toda la tierra Perfecto Ok Vamos a segunda de Corintios Segunda de Corintios 3.18 Y digan Na druhý list Korintský Kapitolo Kval 3 2. Korintský 3. Kapitola Versículo 18 A verš 18 Y digan Mi Ustedes Si Este Versículo No Contesta La pregunta De Como Podemos Recibir La gloria De Cristo Dice Portanto Todos Nosotros Hovorí Obraz So Slaví La Biblia Dice Biblia Bráví Que la manera De recibir La gloria De Cristo Es mirándolo Cara A cara Face To Face No Facebook No Mi Face Mi Face En el Book De Dios Náša tvár Tvarou Božej Knihy Entonces Surge Otra Pregunta Como Podemos Mirar La cara O El Rostro De Jesús A Ta Dalsha Otázka Je Ako Môžeme Pozerať Na Tvaru Ježišovu A Traves De La Biblia Ok Yo Tengo Una Cita Que Olvidé Pasársela Rado Para Traducir Pero Rado Tu vas a oírla I vas a trajla Máme jeden tež, ktorý mi zabudol poslať, aby som preložil, ale ja ju budem počúvať a preložím ju Conocen 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 un libro Que se llama Deseado de todas las gentes Como se llama Čeco Če Če Postam Knihu Ako poes Presje Tuš Biliuji Deseado De las Gentes Če To To Javieku To Javieku To Javieku Mostro de Jesús Sa vidí, že sláva, ktorá sa odleskuje u tvári Ježišovej Es la gloria del amor abnegado Je vlastne sláva, nesebecké lásky Boha oca A la luz del Calvario Vo svetle Puede seguir para que Contexto para que A la luz del Calvario O de la cruz Se verá que la ley Del renunciamiento Na cruzi Môžeme vidět, že zákon Sebezaprenia La ley del renunciamiento La ley La ley La ley de la populación Zákon sebezaprení Presne, sebezaprení Na cruzi Je dobré vidět, jako zákon sebezaprenia Díky, Ana Es la ley del amor Que no gusta lo suyo propio Vlastne, ten zákon sebezaprenia Je ten zákon Lásky, ktorá ne hľada Svoje vlastne La sierpa de Dios Služovníčka pána Díse que la gloria Que se ve en el rostro de Jesús Hovorí, že sláva Ktorú vidíme Ktorá sa dá viděť Na tvári Ježíša Es la gloria del amor Abnegado Je vlastne Sláva neserbeckej lásky Čo je to, ta neserbeckej lásky Un ejemplo Praktický A ký je v Latinoamerika, Kolumbia Tam v Latinoamerike, Kolumbii Když jde v autrode, jazdí v autrode A otra persona, ktorá sta por meter su auto A je tam ďalšia osoba Je tam ďalšia osoba, ktorá chce zaparkovať Na to isto miesto, ako aj vy Dos autos, un lugar Dve auta, jedno miesto Cpěš, která máš Když v Latinoamerika Kčo, čo by si urobil ty? Tam v latinskej Amerike? Rán Acelera I lo mete primero Ideš prostě Takžeš čím skoro Prebehnuť A dať ho tam prvi Na to parkovací miesto Ké abnegado Jo, jaký sebecký Či, jo, jaký nesebecký, tak Segundo ejemplo Ďalší príklad Si hay un almuerzo. Espera un poco. Lunch? Obied. Obied. Když máš obied. Když máš obied. Y otro también tiene hambre como usted. A druhý má takisto hlad, como máš aj ty. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Mita y mitad? Polovica na polovicu. ¿O se lo da todo? ¿Alebo mu to dáme všetko? Si hacen mitad, mitad y mitad, para que los dos coman. ¿Qué haces tú? No está mal. Pero los dos quedan con hambre. Ale aj tak obidvaja zostanú vlastne hladni. Jesús. 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 Él da todo. Él da todo. Quiero que comprendamos. Que la gloria de Dios. La joy de Dios. Esencia de Dios. Esencia de Dios es la abnegación. Es ámbito .. Y hubo un hombre en la Biblia y hubo un hombre en la Biblia que vió la gloria de Dios, que vió la gloria de Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué fue lo que pidió Moisés? ¿Qué le mostrará que? ¿Abi muúkazal Chopin, Boch? Su gloria. Y le respondió Dios. Y Dios le respondió así. Versículo 19. 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y adiós me perdés, a acimiento te Zoe y a acimiento. Dijo más. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Atención al versículo 21 Y dijo a un Jehová Es aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Jovenes, hermanos, amigos Mládez, bratia a priateľa Primer paso para ver la gloria de Dios Prvý krok na to, aby sme videli slavu Božiu Estar escondidos en la hendidura de la peña Prvý krok, aby sme videli jeho slavu, Božiu slavu, je, aby sme boli skrytí Los que no znalecen la loria de la peña de la gloria de las greatly ¿Qué es una hendidura? No sé si es la misma traducción en chico. No sé si es la misma traducción en chico. ¿Tiempre hay una traducción en chico? Sí, creo. Sí, es la misma. Una entidura es como un hueco. Una traducción en chico. Una verdura. Espera. Una verdura. Es un hueco o un hueco. 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 Y eso representa... Y eso representa... La entidura del costado de Jesús. Y eso representa la traducción en Jesucristo. ¿Se acuerdan de la cruz? Cuando le hacen esa endidura en su costado. Cuando le hacen esa endidura en su costado. Tenemos que escondernos en Jesús. Para ver la gloria del Padre. Para ver la gloria del Padre. Pero ¿qué problema es? ¿Cuál es el problema? Cuando llevo flores a la iglesia. Pero ¿qué problema es? Cuando llevo flores a la iglesia. Y no me dan las gracias publicamente. 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 Y digo nunca más llevo flores a la iglesia. Y no me dan las gracias publicamente. Y no me dan las gracias publicamente. Si doy un vaso con agua. Y no me dan las gracias. Si doy una ofrenda y no me mencionan públicamente y nunca daré más ofrenda todo el tiempo queremos gloria humana en contra la gloria Pero Moisés pidió ver la gloria de Dios Pero si ustedes se dieron cuenta Dios le dijo Yo proclamaré el nombre de Jehová ¿Por qué? Es una respuesta tan extraña Esa respuesta ¿Por qué es la respuesta tan extraña? Isaías, capítulo 42, versículo 8 Isaías, capítulo 4 42, versículo 8 Isaías 42, versículo 8 ¿Puede leerlo raro? Sí Yo, Jehová, este es mi nombre Y no daré a otro mi gloria ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Escañador o algo así Estafador o algo así Dilo en tcheco ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? Pero cuando tuvo un encuentro con Jehová cara a cara Le cambió su nombre por Israel ¿Qué significaría? ¿Puede leerlo? ¿Qué significaba Israel? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo? ¿Puede «Vencedor» Meno es como... Odraza. Odraza. Odraza náš charakter. Tak, tak. Simón Pedro. Simón mal zmenené na Peter. Saray Sara. Saray Sara. Abraham Abraham. Abraham. Saulo Pablo. Saulo Pablo. Siempre que los hombres de Dios tienen un encuentro cara a cara con Dios. Vždycky, keď ľudia Boží s ní majú... Sa s ním stretnú tvárov tvár. Dios transforma su nombre. Es decir, su charakter. Bóh zmení ich meno, čiže to znamená, že zmení aj ich charakter. Premení ich. Siempre. Vždycky, vždy to tak je. Cada vez, que tú ves a Dios. Vždycky, keď ty vidíš Pana Boha. Andy no vuelve a ser la misma. Andy už nebude tako, taká istá, ako bola. Así sucede. Tak, tak to sa, to proste stáva. Por eso la gloria de Dios. Preto slava Božia. Está en su nombre. Preto slava Božia je v jeho mene. Según Isaías 42.8. Odla Isaías 42.8. No, to čo mám, črita Božia. No, to čo mám, črita Božia. Que me dé el charakter de Dios. Aby ste mu dali vers, aby ste mu tam dali charakter Boží. Našli vers. Čo je charakter Boží. Seguramente todos pensarán. Všetci, pravdepodobne, budeme myslieť. En primera de Juan 4.8. Na 1. Jánovu, 4. kapitolu a 8. vers. El que no ama. Ten, ktorý nemiluje. No ha conocido a Dios. Ten, ktorý nemiluje, ne poznal Boha. Porque Dios es. Pretože Boh je. Amor. Láska. Pretože Boh je láska. Pero hay un pasaje en la Biblia. Ale je jedna pasáža ešte Biblia. Que describe el charakter de Dios tal cual es. Ktorá opisuje presne charakter Boží, taký, aký je. Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. 34. Vers. 6 y 7. Éxodo 34. 7, 6, 7. Tak. Dice así. Favorito acto. Y pasando Jehová por delante de él. De Moisés. A hospodín idus popriñom. Proclamó. Volal. Jehová, ahí viene el carácter de Dios. Jehová, Jehová. Hospodín, hospodín. Rado, díles que ahí viene el carácter de Dios. Aha, aha. A hospodín idus popriñom volal a vlastne to, čo zvolal je vlastne, teraz sa tu opíše presný charakter Boží. Ok. Misericordioso y piadoso. Hospodín, hospodín. Hospodín, hospodín silný, boh ľutostivý a milosrdný. Tardo para la ira. Dlho zhovievajúci. Y grande misericordia y verdad. A veľký, čo do milosti a pravdy. Que guarda misericordia a millares. Ktorý zachováva milost tisícim. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amados, este es el carácter de Dios. Un equilibrio. Drahí, to je carácter Boží. A veces nosotros los predicadores. Niekedy my, ktorí hlásame, my hlásatele a Evangelia. Escogemos hablar. Si zvolíme hovoriť. Solamente del amor de Dios. Väčšinou si my, tí, ktorí hlásame, zvolíme hovoriť len o Božej láske. Pero dejamos de lado. De la justicia de Dios. Y tenemos que tener un equilibrio. y hablar de las dos cosas 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 al final cuando Moisés bajó del monte bajó con una copia del carácter de Dios y bajó con los diez mandamientos le dieron las dos cosas y abuelo con diez mandamientos así que Dios no mostra su carácter entonces Dios muñeció su carácter y como emblema a el signo le dio su ley y le dio su ley pero no solo le dio los mandamientos Sino que también le dio el santuario, que era el evangelio en símbolos. Ahora bien, ocurrió algo curioso. Quiero llamar su atención a éxodo capítulo 34, versículo 29. Quiero llamar su atención a éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, versículo 29 en adelante. Od 29, éxodo 34, versículo 29. Ok, vamos a leer. Ideme cita. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Cómo venía el rostro de Moisés? ¿Cómo había el rostro de Moisés? ¡Brujante! ¡Brujante! ¡Garril a él! Después de que hubo hablado con Dios. ¡Predoso hablar con Dios! Versículo 30 Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés Y es aquí que la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Wow, quiero preguntarles Wow, chcę sa vás pýtať Ese resplandeciente Del rostro de Moisés Era literal o simbólico? Bol skutočný, normálne, že bolo ho normálne vidieť alebo je to myslené symbolicky Podľa vás, podľa nás Literal Literal, normálne, fyzicky to bolo vidno Todos lo vieron Všetci ho videli Y tuvieron miedo A mali stráce pribežiť Demandaron a colocar un velo Dali, povedali mu, nech si da závoj A nosotros Nám No nos brilla el rostro de consagración Nám sa tvarne skveje Si nos brilla Si nos brilla Que by nám žiaril Será de la grasa que comemos Asi Vtedy, keď jeme nieco veľmi super Hamburguesas, papas fritas Hamburgueri Smažený brambúrky Tak až presne neviem Smažený brambúrky Smažený brambúrky Smažený brambúrky Smažený brambúrky De eso nos brilla la cara Vtedy sa nám skveje Tvar Pero no je consagración Pero Moisés Cada vez que hablaba con Dios Vždy, keď hovoro s Bohom Su rostro brillaba Jeho tvar žiarila Y cada vez, ke venía al pueblo A vždy, keď prišiel pred ľud Se colokaba el velo Y dával závoj Por eso el apóstol Pablo Escribió lo siguiente Preto apóstol Pablo Napísal 2 Corintios 2 Corintios Versículo 4 2 Corintios 4 4 2 Corintios 4 4 4 Corintios 4 5 Corintios 4 5 Corintios 4 5 Corintios 4 5 Corintios 5 6 Corintios 5 5 Corintios 5 5 Corintios 5 6 Corintios 5 6 Corintios 5 7 Corintios 5 9 Corintios 5 9 Corintios 5 10 Corintios 5 10 Corintios 5 10 Corintios 5 10 Corintios 5 Satanás no quiere que tú entiendas esto de lo que estamos hablando. Satanás no quiere que nosotros entendemos lo que es real. Dice que la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Tanto versículo dice que la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Y por eso se notó el cambio de carácter de Moisés. Y por eso se notó el cambio de carácter de Moisés. La Biblia dice números dos y tres. La Biblia dice números, capítulo tres. No lo voy a leer pero me lo sé de memoria. No lo voy a leer pero me lo sé de memoria. Pero dice que Moisés. Era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Yo les pregunto. ¿Fue siempre Moisés el hombre más manso sobre la faz de la tierra? No. No. Porque cuando nosotros leemos la historia de Moisés. Porque cuando leemos la historia de Moisés. Nosotros nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Que mató. Que mató. Que zabil. A un egipcio. Cuando golpeaba un hebreo. Y la Biblia dice. A Biblia dice. Que Moisés miró para todos lados. Que Moisés miró para todos lados. Y como novió a nadie. Y cuando novió a nadie. Mátó al Egipcio. Y lo escondió en la arena. En la tierra. Y lo escondió en Egipcios. Y el hombre más manso sobre la fauna. Moisés. Y el hombre más manso sobre la tierra. Qué genuño. Coisa de Moisés. Wow. Wow. Pero él tuvo que aprender en el desierto la mansedumbre. Yo tenía que aprender en el desierto la mansedumbre. Pero él se había que aprender a la tierra. Lo escondá自a. La paziencia. La esperanza. La esperanza. La perseverancia. por eso la Biblia dice que todos mirando a cara descubierta mirando la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria amigos la palabra transformados transformación o rellenación o rellenación en griego es metamorfó es metamorfó en español metamorfosis es lo que hace la mariposa las plantas y eso quiere Dios en tu vida y en mi vida metamorfó y el mismo hijo de Dios entendió que antes de la gloria está la humillación que antes de la gloria 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 de Salmo 22 es un salmo mesiánico, que Dios inspiró a David, para que Jesús lo hiciera en realidad. Dice así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Dónde las dijo? ¿Quién dijo? En la cruz. En la cruz, ok. Ahora, versículo 1 sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Versículo 2. Dios, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hayo descanso. Versículo 3 le dice al Padre. Habita el Padre. Habita el Padre. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Na teba kričali a boli vytrhnutí, v teba dúfali a nehambili sa. Versículo 6, presta atención en tu Biblia. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable, del que todo se burla. Pero yo soy un árbol y no un hombre. Yo soy un hombre, un ser despreciable y un descanso de la gente. ¿Cómo se llamó Jesús? ¿Cómo se llamó Jesús? Que es un árbol. No sé si en su Biblia en chéco, en español dice gusano. Sí, sí, sí. Ok. Jesús se llamó gusano. Jesús se llamó, Jesús se llamó, Jesús se llamó, Jesús se llamó, Jesús. Y si Jesús se llamó gusano. A keď Ježíš samo sebe povedal, že je červ. Quien eres tú? Tak potom kto sme my. Sáme, esto es un mensaje que golpea nuestro orgullo. Viete, toto je tema, ktorá píje do nášho eka. A veces queremos que todo mundo gire alrededor de nosotros. Queremos ser el centro de atención Pero Jesús dice Que él es gusano Estaba predicando en México Y cuando leí este pasaje de biblio Y cuando leí este pasaje de biblio Y cuando leí este pasaje de biblio Y se lo aplica en la vida de Jesús Había no menos 400 personas congregadas y en medio de toda la congregación se levantó una hermana, una mujer y me gritó mentiroso me asusté y pedí una explicación pública porque me decía mentiroso y me dijo que Jesús nunca se llamó gusán a lo que contesté es cierto pero siempre lo demostró por su vida en su vida amados Jesús vino para servir y no para ser servido cuando tú vas a una casa de visita el hijo de Dios el cristiano son los primeros que se levantan y los últimos que se levantan todo el tiempo piensan en servir y el que no sirve no sirve para vivir que se levantan en la casa de visita Unos me dijeron paciente, alegres, amorosos, láskavos, pero mire lo que dice Romanos 2.3. El apóstol Pablo dice, por la gracia que me es dada, lebo moco milosti, ktorá je mi daná, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener. Lebo moco milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. Stop. Cómo sabe usted, Cómo sabe usted, que paciente, Ako my vieme, že byť trpedlivým, amoroso, alegre, láskavým, veselým, no es un alto concepto de sí mismo. Ako vieme, že tie naše vlastnosti, ktoré sme opísali, nie je, nie je, jak to, že si o sebe nemyslíme aj tak niečo viac, čo sme. Cuando nosotros vemos que alguien, hace algo malo, y es público, a es to verejné, nosotros, tak všetci, wow, ¿cómo puede hacer eso? ¿Ako môže toto urobiť? ¿Andy? ¿Martín hizo eso? ¿Martín toto urobil? Hovorí Andy. Yo nunca haría tal cosa. Ya by som nikdy nebola schopna niečo také, niečoho takého. Con esas palabras, týmito slovami, nosotros estamos diciendo, týmito slovami my hovoríme, que somos mejores que ellos. Un alto concepto de nosotros mismos. Cuando alguien habla mal de ti. Cuando alguien habla mal de ti. ¿Cómo te sientes? ¿A cómo se sientes? Ah, Freyman, Freyman Camilo, es un ladrón. Freyman Camilo es un ladrón. Ah sí, él dijo eso. Ah, a on to povedal. Voy a ver, a frentearlo, voy a decirle la verdad. Confrontujeme ho, powiem tu pravdu. A confrontar. Ok. Nos sentimos mal. Týmito sá zle. Cuando hablan mal de nosotros. Kto govoria o nás zle. Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Lepo si veľmi o sebe mislíme. Nuestro orgullo, Nuestro ego, nuestra herencia, ha sido herido, fue herido, herido, herido. Nuestro ego. Estoy seguro. Estoy seguro. Si vivieran conmigo una semana. Estoy seguro, que si vivieran conmigo una semana. Hablarían peor. Hablarían peor. Hablarían peor. Así que me pongo contento cuando hablan mal de mí. Porque realmente somos peores. Lebo en realidad somos oveja horši. Pero como tenemos un alto concepto. Pero cuando si o sebe mislíme mucho, como si hubiera mal. Entonces surge la pregunta. ¿Cuál es el concepto que debo tener de mí mismo? ¿Cuál es el concepto que debo tener de mí mismo? No terminamos de leer Romanos 12.3. Terminémoslo. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí, que debe tener, sino que piense de sí con sensatez o moderación, según la medida de fe, que Dios le repartió a cada uno. Pablo dice, Pablo dice, que todos nos vamos a pensar en el concepto de sí mismo, según la fe que Dios le repartió a cada uno. Pero tenemos otro problema, Martín. Y es que no tenemos fe propia. La Biblia dice, que Dios, que Jesús, es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, Martín, ¿cuál es el concepto que tenía Jesús de sí mismo y que es el que deberíamos tener nosotros? ¿Cuál es el concepto que el Señor Jesús de sí mismo? ¿Cuál es el concepto que el Señor Jesús de sí mismo? ¿A qué deberíamos tener nosotros mismos? ¿Qué tenemos que pensar en el que nosotros mismos? Job capítulo 25. Wow, este texto me vola el cerebro. Job capítulo 25. Job capítulo 25. Job capítulo 25. Versículo 1 al 6. Od 1 a 6. ¿Todo lo tenemos? Amén. Amén. Dice, respondió, Bildad Suhita y dijo, A Bildad Suhsky opovedal a riekol. El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Pánstvo a strach je u neho. Pósobí pokoj na svojich vísostiach. Verso 3. Verso 3. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quien no está su luz? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Versículo 5. Es aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Hele, ani Mesias mu ne svieti dosť jasne, a hviezdy nie sú čiste v jeho očiach. Versículo 6 es clave. Versículo 6 es clave, clave. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Cuanto menos el hombre ponga su nombre. ¿Qué es el hombre para con Dios? Cuanto menos Freiman, cuanto menos Andy, cuanto menos Jana. ¿O qué es el hombre para con Dios? ¿Qué es el hombre para con Dios? ¿Qué es el hombre para con Dios? ¿Qué es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Si usted se creía alguien, si ustedes creía alguien, my con Dios se creía alguien, y bienvenido al club de los gusanos. ¿A cuánto le gusta ser gusanos? No, muy pocos, muy pocos. Amados, ¿cuánto puede hacer Dios con un gusano? ¿Saben? ¿Saben? Yo me escapé, me volé de mi casa los 16 años. Yo creci sin religión y sin Dios. Vyrastal bez Boha, bez náboženstva. Cantaba música popular de mi país. Juanes Shakira. Eso cantaba aquí en mi país yo. Y como mis papás, mis padres no me apoyaban para estudiar música. Aún siendo menor de edad, me fui de mi casa. Para no hacer larga la historia. Quedé en la calle, durmiendo literalmente en las calles de la ciudad. Y debajo de un puente, le hablé por primera vez a Dios. Le dije, si tú existes, se me de esta situación. Pero también le hablé al diablo. Y le dije, si tú existes, que tú existes, vágame famoso, un roboslavno. El que primero conteste, con ese me voy. El que primero conteste, con ese me voy. El que primero conteste, con ese me voy. Muy bien. ¿Sabe quién contestó primero? ¿Quién? ¿Quién cree usted? Diablo. Oh. Tradúzcamele eso a ellos. Je boh. Ok. No. No. Fueron los dos a la vez. Ese mismo día. En ese mismo día. En ese día. Me contactó nuevamente mi familia. En ese día. En ese día. En ese día. Y cantando en un bus, en un autobús de la ciudad. Y cantando en un bus, en un autobús de la ciudad. Me contactó un productor de Sony Music. Así que tenía otra vez la elección en mis manos. Por Dios o Satanás. Y este busano hoy está frente a ustedes. Mi historia es muy larga. Y en otra oportunidad me gustaría contárselo. A keď bude dálsa príležitosť, tak by sa mu veľmi páčilo vám to všechno povedať. Mi pregunta fue. Moja otázka fue. ¿Cuánto puede hacer Dios con un busano? ¿Cuánto puede hacer Dios con un busano? ¿Cuánto puede hacer Dios con un busano? ¿Se acuerdan de Conás? ¿Cómo se acuerdan de Conás? O, orgulloso. ¿Prepotente. ¿Enochan de Conán? ¿Qué pensé en себя? ¿Se acuerda? ¿Enochan de Conán? ¿Quién de Conán? ¿Se acuerda por que todo un país, toda una ciudad se arrepintió? ¿Se acuerdan que usó Dios para vergonzar el orgullo y el enojo de Jonás? ¿Uso un gusano? ¿Y lo puede usar a usted y me puede usar a mí? Es la mejor decisión que podemos tomar. Es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Uso un gusano para burlar a todo el ejército de S.A.U.? ¿Uso un gusano para burlar a todo el ejército de S.A.U.? ¿Uso un gusano para burlar a todo el ejército de S.A.U.? ¿Abi zahambil celú armádu S.A.U.? ¿Uso una mula o un burro para que fuera más inteligente que Balaam? ¿Uso un gusano para burlar a los filisteos? para despedir eso que uso no entiendo a uso me faltan dos versículos y terminamos 1 Corintios perdón por ser tan largo no es problema, puedes continuar primera de Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28 aquí nos describen a todos nosotros dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia hermanos, Dios quiere hacer una transformación en tu vida Dios escogió lo peor Dios escogió lo peor es usted y soy yo no somos nada sin Jesús y Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros su amor abnegado por años me preguntado como podemos predicar de Jesús a todo el mundo y entonces me encontré con Apocalipsis 18 y terminamos con Apocalipsis 18 capítulo 18 capítulo 18 versículo 1 dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria amados en este tiempo final en este tiempo final en este tiempo final vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados de Santa Consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial la Biblia dice que los niños y los jóvenes a gran parte de esta obra que los jóvenes y los jóvenes roban más parte de esta obra Dios recorre visita sábado tras sábado Biblia dice que los jóvenes sobotas a sobotas iglesias en todo el mundo mirando donde hay jóvenes hombres y mujeres abnegados que estén dispuestos a darlo todo comencemos una vida de oración ahora si tú no tienes una vida de oración tú no tienes oportunidad de vencer al diablo no esperes crecer en santidad no esperes crecer en santidad si pasas poco tiempo a solas con Dios muchachos es así que se recibe poder dos, tres, cuatro, cinco de la mañana vaya tras eso, ruega, pida unción del Espíritu hasta que duelen las rodillas yo creo que cuando Freiman Camilo ora los ángeles paran de tocar sus arpas y hacen shhh, 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 freina y escuchan mi oración porque si huimos de Dios en la mañana es probable que no lo encontremos durante el día alimenta tu oración y tus problemas morirán de hambre así que déjame hacerte una pregunta usted en la escuela, en el cuarto con tu esposa en el barrio con tus amigos o amigas déjame hacerte una pregunta déjame hacerte una pregunta usted en la escuela o en algún lugar con su compañero puede ser llamado cristiano puede ser en la escuela o en cualquier lugar puede ser en la escuela o en cualquier lugar puede ser en la escuela o en cualquier lugar puede ser cristiano Hudson Taylor Taylor Hudson dijo lo siguiente he visto hombres trabajar para Dios sin orar pero nunca he visto uno que haya orado y no haya trabajado pero nunca he visto uno que se modificó y trabajó dejemos el egoísmo un lado dejemos el ego preci Cristo nunca buscó la exaltación Jesus nunca buscó por sus derechos juso nunca buscó por sus derechos noche siempre tenía razón Bratímoslo todo por la causa de Cristo, vamos a dar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestras fuerzas, para que el reino de Cristo, pueda estar en la tierra, pero primero, debe estar en nuestro corazón. Quiero terminar con un canto especial, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan seguirme con la letra, dame un segundo, ok. No, no son palabras. No, no son palabras. No, no son palabras. Su delicia estaban los hombres, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo, eso fue lo que Él escogió. Salvador de mendigos y ruines, de las almas que no ven la luz, en el medio de los despreciar, mostraste tu gloria. Bendito Jesús, gracias por no escoger a los sabios, sino aquel que te anhela seguir, y mi vil corazón quebrantado, has tocado y he vuelto a vivir. Ahí estaba Él, lavando los pies del pescador más indigno. Uniendo sus manos, poniendo sus manos, calmando el dolor, creando la imagen de Dios, su delicia, estaban los hombres. En lo vil de este mundo, en lo vil de este mundo, lo necio del mundo, eso fue lo que Él escogió. Salvador de mendigos y ruines, de las almas que no ven la luz, en el medio de los despreciados, mostraste tu gloria. Bendito Jesús, bendito Jesús, gracias por no escoger a los sabios, sino aquel que te anhela seguir, y mi vil corazón quebrantado, has tocado y he vuelto a vivir. Con lo necio humillaste a los sabios, con lo vil demostraste el poder, con lo débil venciste a los fuertes, y a lo que es con lo que no es. Vino el hijo del hombre a buscar, lo que se había perdido, lo que nadie quería, lo que nadie apreció, a los hombres tales cual soy yo. Amén. 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 Vamos a finalizar con una humilde oración. Uconcime to y jedno pocorno a modlitbou. Oremos. Modlimesa. Muestra nos tu gloria. Permítanos, oh Señor, dovolj nám, Páne, ser transformados a imagen y semejanza tuya. Dovolj nám, aby sme boli premenení na tvoj obraz. Danos el poder de tu Santo Espíritu. Daj nám moc tvojho Sveteho Ducha. Porque reconocemos, que somos gusanos. Pretože si priznávame, že sme červi. Y necesitamos tener esta transformación. A potrebujeme mať, potrebujeme byť premenení. Y poder reflejar tu carácter. Aby sa na nás ukázal tvoj carácter. A un mundo que no te conoce. Svetu, ktorý ťa nepozná. Somos lo peor del mundo. Sme to najhoršie zo sveta. Pero gracias por escohernos. Ale díkujeme ti, že si si nás vyvolil. Graba este mensaje en nuestra mente. Daj túto správu dobrú do našej mysle, aby sme si to pamätali. Y permítanos hoy. A dovolj nám dnes. Reflejar tu gloria. A dovolj nám dnes, aby sa na nás ukázal tvoj carácter. Aby sme vykazovali tvoj carácter. Que es tu amor abnegado. Co je vlastne tvoja nesebecká láska. Bendíse a esta iglesia. Pozlehnaj túto církev. Y permítanos seguir conociéndonos a través de la tecnología. A dovolj, aby sme sa spoznavali vďaka technológii. Oro, como nos enseña tu palabra. Modlíme sa tak, ako nás uči tvoje slovo. En nombre de Jesús. V mene Ježíš. Amen. Amen. Amen.